Y nadie quiso prestar atención, ella estaba allí asomada a su balcón, nadie imaginaba que algo pasara, nadie comprendía que ella algo esperara. En aquel momento pasó aquel muchacho y miró hacia arriba y comprendió en el acto, ella estaba allí mirando a la calle y él comprendió, allí estaba su clave. Y es que las cosas suceden a veces, cuando menos lo esperas, cuando menos mereces. Y esta vez fue ese caso que nadie lo espera y es que nadie lo cree, pero llega en primavera y aquella muchacha que había en el balcón se metió en sus ojos y en su corazón. Y ha pasado el tiempo, muchas primaveras y aquel balcón y aquella muchacha de la vez primera. Esto no es un cuento, esto ha sucedido, hay cosas que pasan, historias que ocurren, momentos exasos que marca el destino y es que cada uno tiene su camino. Y es que las cosas suceden a veces, cuando menos lo esperas, cuando menos mereces. Y esta vez fue ese caso que nadie lo espera y es que nadie lo cree, pero llega en primavera. Y es que las cosas suceden a veces, cuando menos lo esperas, cuando menos mereces. Y esta vez fue ese caso que nadie lo espera y es que nadie lo cree, pero llega en primavera sí, llega en primavera.